Pasando al pronóstico extendido, hablamos de un día miércoles que seguiremos hablando de buen tiempo. Cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura. Arrancaremos si bien con una mañana fresca, la tarde va a estar bastante agradable, con un valor máximo que se ubicará en el ron de los 25 grados. El viento seguirá soplando leve de direcciones variables. Hacia el día jueves, aquí lo vamos a mantener con un cielo con muy poca nubosidad, cielo despejado, ligeramente nublado, persiste el ascenso en la temperatura. Arrancaremos nuevamente con ambiente fresco en la mañana, mínima de 14 grados, y la máxima de la jornada se ubicará en los 26. A partir de este día jueves, el viento rotará y ya comenzará a soplar entre leve a moderado del sector norte. Para el día viernes, mantendremos un cielo con poca nubosidad, persiste el viento del sector norte, pero ya con intensidad entre regular a moderado, va a ser una jornada algo ventosa, y persiste el ascenso de temperatura. Arrancaremos con una mañana templada, con un valor mínimo de 16 grados y la máxima de 27, o sea, una tarde cálida. Bueno, como vemos, temperaturas que están un poquito más elevadas para lo que es este mes de abril, tendencia que seguirá para el próximo día sábado, donde la máxima de la jornada estaría superando ya los 28 grados. A partir del día domingo, domingo en la tarde, es donde se espera un desmejoramiento en las condiciones de tiempo, esto va a estar generado por el ingreso de aire frío, generando un primero de mayo ya, con un marcado descenso de temperatura, donde la máxima del día ya no llegaría ni a los 20 grados.